Vengase para acá Vengase todo eso para acá ¿Cómo estamos? Súbete conmigo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy a apagar la moto porque luego me regañan ¿Cómo están? ¿Hace frito? ¿Cómo se ve que hace frito? Sí, pero de este lado ya Por favor Hola, ¿cómo están? De la moto De la moto, coño ¿Es verdad que son como mijos? O sea que si los procuras así cañón Sí, es que yo todo lo que tenga que ver con motores, coches, motos, me encantan me encantan, me encantan, y sí hay que cuidarlos porque si no, no tanto como hijos pero sí, sí, sí Pues también y los mantenimientos del seguro Sí, hay que tener todo en regla siempre El casco, lentes, todo porque además Ya te multan Y por tu seguridad, nueva ley Exacto, pues qué bueno, ya nos habíamos tardado Es por seguridad de uno Lalo ¿Cómo festejaste a tu mujer que celebró también su cumpleaños? Pues mira, fíjate, ahora sí no tuvimos nada de tino porque el sábado hizo una comida en casa así muy pequeña entre sus amigas, nada más Yo estuve grabando, tuve locación yo llegué a las 7 de la noche ahí a la casa de ustedes y el domingo la fui a dejar al aeropuerto pues se fue a Veracruz, ahorita ya en mi tierra en el puerto Jarocho regresa hoy, entonces este pues mañana es su presentación ¿No me qué? ¿Ni un brincolín? Sí, eso ¡Pero, pero, 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 por favor, Edén! Esos son de harina y huevo Eso no nada más en cumpleaños Esos son everyday, everyday Tres al día, mi amor No, por favor, y ya sabes Bueno, ya no, ya Pero sí, sí hubo, Edén ¿Cómo has hecho justamente para conservar esa sencillez, esa magia de hablar de cualquier tema así de repente, pues, no sé? Vóltalos a ver Es que de verdad la cámara debería ¿Cómo, cómo quieres que yo sea? Mira nada más, mira más esas caritas Y este cámara no se me escapa, porque es también de años De muchos años nos conocemos No, pero, pero, pero el de ustedes también de este lado conmigo también maravilloso Entonces, Nigora, sí que yo no tengo de qué queja de ustedes Y espero que ustedes tampoco de mí No, ni nada Y padrísimo, siempre hemos llevado muy bonita relación, gracias a Dios El que se enoja pierde Y como yo siempre le he dicho Porque yo de repente veo a compañeros, ya sabes que se enojan Y salen corriendo y todo Y hacen berrinches Pero, ¿por qué? Ustedes tienen toda la libertad Siempre y cuando sea con respeto de preguntar lo que sea Y uno tiene toda la libertad de contestar lo que uno quiera Y tan fácil es decir, ¿sabes qué mi amor? Eso no te lo contesto Pasemos a otra pregunta Y ya Pero los enganchan Pero los enganchan Y todo Y se... No los vas a saber No, claro que tengo, claro Tengo defectos, obviamente, virtudes Pero también tengo mis defectos Pero por eso cuando estás enamorado y viviendo en pareja ¿Qué es lo que te dicen? Enamórate de los errores de la pareja No te enamores de las virtudes Porque de virtudes cualquier mundo Cualquiera se enamoraría Pero de los defectos no cualquiera Y entonces por eso Mayrin y yo Pues yo me enamoro de los defectos de ella Y ella también de mi vida ¿Qué es lo que más amas de Mayrin? Lo que más amo es su sencillez Hablando de sencillez Es una mujer muy generosa como hija Como amiga, como esposa, como madre Y eso lo admiro mucho La familia que tiene Mi suegra Es adorada, encantadora Acaba de estar con nosotros Entonces... Y los hijos Pues ya ves que casi no tengo No se me dieron Son bien poquitos Entonces 5, 5, 5, 5 Entonces de los 5 ya volaron 4 Julia no vuela y no nos manda carajo Porque tiene 14 años Pero si no ya también se hubiera ido de la casa Ya de los 5 que teníamos ya Los 4 ya no viven con nosotros Ya hay que hacer nuevos Pues mira, buena idea No, pero pues ya no se puede Otra camaducha para que... ¿Ya te acordaste los cabos? Ya, yo no, pero mi mujer sí Entonces pues no, ya, ya, ya no se puede No, ya hay 5 ya Ahora que sean perritos Tú me los mantienes pinche demás A ver, le debo un pozole Desde hace 20 años Me va a mantener un hijo A lo mejor cuando ya pase más el tiempo ¿Qué? Y tus hijos estén totalmente Ah, yo digo ya te avientas otros No, no, no ¿Has pensado como en otro estilo de vida con Mayrín? O sea, a lo mejor incluso alejarse de la actuación No, eso no Eso no porque... Y no porque viva de esto Sino porque me apasiona y me gusta Y yo quiero morirme en un escenario Eso ya lo tengo yo muy claro y definido Pero lo que sí es que cuando los hijos se van Viene lo de lo que le llaman ahora el nido vacío Que yo no sé qué chingado sea eso Pero a lo que voy es que nosotros no vamos a dar cabida a eso Porque vamos a disfrutarnos como pareja Y nos gusta mucho viajar No importa donde sea Así sea que a tres palos a las estacas Ya te alburí y ni cuenta te diste Este... Aunque sea... Aunque sea ahí No importa Pero en pareja Porque claro, ya como tú bien decías Los hijos se van a ir y van a volar Y qué bien que lo hagan Nos vamos a preocupar el día que no... Que no... Que no pase eso Y que 30 años y ahí sigan ¿Verdad, Edén? Viviendo en casa de la mamá No manches ¿Qué es eso? Ay, yo también estoy sangrando, eh Ay, mi vida Pues este... A ver si ya hacemos algo, eh Porque ya pobre mamita ya... Ya está para consentirla, ¿no? Porque... Como dicen, si no dan Al menos no me quiten ¿Y cómo es eso también para controlar tu... Tu cuerpo, tu físico? Porque luego puedes como... Descuidarte Y luego... Me marrano, me empozolo, me empozolo Pues sí, pero pues bueno Así subo y bajo Es como picha dólar Así subo y bajo O como el peso, ¿no? Pues sí, ves Ya saben que es mi talón de Aquiles El dulce El dulce, el dulce Yo... Pero ya tengo... Ya no tengo 18 años Entonces sí, ya tengo que cuidar esa parte Sé que siempre digo lo mismo Pero digo... Que ahora sí Que ahora sí Y que ahora sí Es que eso me pone... No, gracias a Dios No, 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 no Y no me duele nada No, 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 no Hasta ahorita Hasta ahorita Pero estamos... Pero el tiro todavía toca Mira... Ay, cabrón Y no has visto nada ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ya me voy Una cachetagua, jolotero ¡Ya, ya! Ya, ya... Apenas veía la película de cuando sea joven Hermosa película ¿En algún momento tú has echado ese vistazo hacia atrás? ¿Y te quedaste con ganas de hacer algo o hubieras deseado que pasara algo en tu vida hoy? No, mira, porque mi vida siempre ha sido muy intensa en todos los sentidos Entonces no tengo nada así que diga... Lo que sí te voy a decir de hoy para adelante Si quisiera hacer yo muchísimas cosas, sí Pero eso va a depender de Diosito cuánto me dé de vida Pero de lo que he hecho de aquí para atrás No me arrepiento de nada y lo he vivido intensamente ¿Y ya no has tenido contacto con la señora Verónica Castro? No, con mi Vero que se me quedaba viendo y me decía ¡Ay, mijo! ¿Tú a quién saliste? ¡No! Fue mi Vero hecho pardita Y yo así como en el pócar iba mi resto, ¿no? Pues fue un garrochón Pero este... muy linda Mi Vero muy linda Y como... y se lo recordé Dije, Vero, tú no vas a saber ni... No estás tú para saberlo ni yo para contártelo Pero mi primer contrato de la ANDA fue contigo En un programa de Malán ¿Se acuerdan del programa que tenía en las noches? De Mala Noche o No, la movida Uno de esos... Yo estaba recién salido del CEA Y Eugenio Cogo nos mandó ahí de... de cuerpo de baile Porque ella abría el programa con una canción Y nosotros estábamos ahí Y el ventilador, ya sabes, y la chingada Y como venía bello y todo Y todo así, ya sabes, ¿no? Pero yo como buen carocho, yo digo Yo no soy bailador, pero quieto no me quedaba Entonces ahí estaba Y ese fue mi primer contrato de la ANDA ¡Uh! Ahí, puro la antigaza Exacto, ¡Uh! Lalo, ¿ya platicabas de tu hija, de la pequeña, de Julia? ¡Catorce años! ¿Eres celoso como papá o...? ¡Catorce años! ¡Catorce años!